Hola, que el Señor te bendiga. Te saluda tu hermana Suani Sotomayor. Hoy quiero elevar una oración al Señor por tu vida. Sé que está siendo un poco difícil para ti avanzar. Y sé que estás buscando la manera más sensata para poder agradar a Dios en tus decisiones. Pero también sé que necesitas fortaleza. Porque hay algunas decisiones que están siendo un poco difícil llevarlas a cabo. Sé que también tienes algunos problemas en el corazón. Y solamente la oración ayuda a que puedas avanzar y seguir adelante. Así que en esta tarde vamos a orar. Padre amado, oro en esta hora de la tarde, Señor, por la vida, Señor, de aquel que nos escucha. Perdona, Señor, nuestros errores. Perdona nuestras faltas. Lo único que queremos, Señor, es que puedas abrir los cielos y poder atender a nuestras oraciones. Mi Dios, Tú eres el que estás en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Y lo único que necesitamos, Señor, es que Tu misericordia nos ayude a avanzar. De que Tu misericordia nos fortalezca. Hoy queremos ver, Señor, Tu mano sobre el que está oprimido. Sobre aquel, Señor, que tiene falta de perdón en su corazón. Que necesita perdonar a alguien para ser libre de la amargura que acecha su corazón. Hoy oro por aquel que tiene en su corazón demasiada tristeza. Y que solamente Tú, con Tu poder, puedes ayudarle a poder salir de esa depresión que acecha todos los días. Que Tu Espíritu Santo pueda traer libertad a aquel que se siente oprimido todos los días. Aquel que siente depresión. Aquel que siente que la tristeza está invadiendo cada parte, Señor, de su vida. Renueva los pensamientos. Renueva los corazones. Renueva, Señor, la vida. De aquellos, Señor, que están esperando en Ti. Padre amado, creo que hoy estás haciendo algo. Creo que aquel que está siendo oprimido es libre. Padre, creo que aquel Señor amado que ha pedido una respuesta, recibe la respuesta hoy en este día. Padre, que aquel que ha caído hoy se levanta. Que aquel Señor que se ha negado a creer en Ti, hoy la fe aumenta. En el nombre de Jesús, creo, Señor, que nuestros ojos mirarán Tu gloria. Nuestros ojos están viendo Tu gloria. Espíritu Santo, Espíritu Santo, levanta, restaura, anima, vivifica, liberta al necesitado. Creemos en Tu poder, creemos en Tu amor y en Tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.